bienvenidos comenzamos la lectura general y colectiva diaria vamos a ver la energía se está moviendo generalizada para todo ya sabéis que esta lectura no va por signos la de signos son las que se suben por la tarde en el canal ok la madre estrella como puede ser una verdadera madre para ti misma y guau el concilio de la luz aquí un aquí hay un guía aquí un guía con nosotros en este día vamos a ser guiados en la energía de tu guía puede ser la de una mujer una madre una abuela pero es que es una energía de alguien elevada bien vale porque está esta energía aquí pues mira la mujer guerrera porque está pasando una batalla y te quieren ayudar así de sencillo y así de fácil vale vamos a ver qué más porque estás como rodeado de drama de oscuridad quieres ver la salida no la encuentras y lo que te quieren es mostrar esa salida si no eres tú escucha esto porque me dicen si no eres tú es alguien que tiene mucho muchísimo que ver contigo podéis ser familia pareja vale o sea te hablan de una relación íntima cercana cercanísima vale y qué pasa que la oscuridad que tiene esa persona en su vida a ti te afecta vamos a ver qué más mira 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 te afecta puede ser que esa persona se salga de control pierda el control ya lo pagué contigo ya tú con esa persona en fin lo que suele pasar esto es lo que te quieren alejar o a esa persona la quieren alejar de eso de un demonio interior que lo que veo es un demonio interior vale el mensaje que a ti te quieren transmitir es ese a ti o a esa persona vale esa persona también siento está metida en la oscuridad porque alimenta aún más ese demonio interior no porque tiene que salir de esa cueva tiene que salir de esa cueva ok guay es que esto mirar chicos eso ya no duele esa herida interior que tiene esa persona ya no dolerá ya se marchará ya sale el alma del escudo del escudo no de la cómo se llama eso jolín de la no me sale el nombre de la armadura contra de la armadura sale el alma de la armadura quiere decir la armadura es lo que nos ponemos como coraza no es que yo tengo esto dentro yo no quiero que me lo vea entonces ataco a los demás porque porque a mí no me ataquen esa herida esa es la coraza pues el alma ya sale de ahí ya no necesita más coraza eso significa esta carta en esta posición esto ya no duele esto es lo mismo mira es que está mirando la armadura el escudo está mirando el escudo ahí todavía tiene la armadura puesta no pero ya está mirándolo aquí yo siento que se da luz a un demonio interno a una herida interna que está haciendo mucho mucho daño muchísimo daño se da luz a eso se da luz a una sombra que tienes que no te gusta pero que no sabes cómo transmutarla o trabajar con esa sombra a tu favor o sea es vale vale vienen oportunidades vienen oportunidades para transmutar toda esta energía vale para ya mira fíjate que curioso porque antes salía aquí como un demonio no es un demonio juli que tú lo estás viendo no eso que es ese tío ahí con cuernos y alas eso es un demonio no y ahora aquí hay como una energía de divinidad fíjate fíjate que fuerte no que cambio no pues que viene una oportunidad para eso si tú has tenido problemas con esa persona vale o esa persona contigo depende del caso que tú estés la relación se hace más fuerte es que esto estaba debilitando vuestra relación vale aquí se abren los ojos se ve con claridad perfectamente eh lo negativo que hay en mí lo negativo que hay en ti ten en cuenta que esa persona es la primera que se estaba haciendo daño a sí misma eh y mucho pero claro eso no lo veía mira el daño se estaba haciendo mucho pero viene esta transmutación esto a mí me da que esto es algo que viene de años esto viene de años y me da que es un cambio que se ha intentado hacer otras veces pero como que no se había podido ahora ya es como que se da luz a todo eso mira se había intentado otras veces pero no se había podido o yo que quieres que te diga no era el momento muchas veces nos peleamos con que queremos que sea el momento ahora pues no no puede ser el momento ahora ya está no era el momento o la persona no estaba preparada para asumir ese dolor que muchas veces creemos es que yo quiero que mi hijo sane es que yo quiero que mi tal sane es que yo quiero pero tu hijo está preparado para asumir ese dolor es que a lo mejor lo que tiene que salir de ahí a la luz de su subconsciente le va a hacer más daño no está preparado déjalo estar pues eso es eso es lo que yo estoy viendo que aquí alguien no estaba preparado todavía te guste o no te guste ya está muchas veces que se nos va la vida en ayudar a alguien que oye que no que no se puede porque a lo mejor era eso simplemente si esa persona vamos a poner dos tres años atrás hubiera habido esta energía ostras es que a lo mejor lo que tenga que salir ahí a esa persona le deja en shock no sabes lo que puede haber ahí es que yo creo que ahí había mucho pero mucho vale es el momento es el momento de que pase esto es el momento se han movido energías días atrás que no sabía el por qué pero sabes que se ha movido y tú decías ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasaba esto se acercaba este momento entonces las energías como que se estaban moviendo y los que sois más sensitivos las notabais vale así que chicos comentadme comentadme sabéis que tenéis mi número de contacto de whatsapp debajo del título si queréis una lectura privada conmigo escribidme al whatsapp nos vemos chao no ya no no no